Me invitaron a un lugar como este, donde estamos ahora, que es el Parque del Agua, que es muy afecto a mis recuerdos. Yo nací acá a 50 metros, y acá estaba la primera red de agua que se instaló en Salto. Y realmente, uno de los temas que se terminó en Salto es la falta de agua. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás, Tato? Buen día a la audiencia. Bueno, sí, yo hace un ratito reflexionaba con nuestros compañeros también, recuerdo haber asistido el día que se inauguró el parque, y le tocó hacer el discurso a Horacio Sapo González. La verdad que nos hizo lagrimir a todos cuando recordaba cuestiones que tenían que ver con gente muy importante en la política, en la trayectoria, como Garabano, que también es vecino de acá del barrio. Así que, sí, la verdad que nos trae un montón de recuerdos el hecho de estar acá. Así que, bueno, saludar a la audiencia y vamos a hablar, si les parece, un poco del consejo escolar y de las funciones que vamos a tener que ir enfocados a diagnosticar para ver en qué podemos colaborar, cómo nos vamos a sumar a esos equipos de trabajo, y ponerle todo el empeño para que las cosas salgan mejor, ¿no?, para el pueblo de Salto. Y sí, esto es muy importante justamente de diagnosticar, ver en qué situación se encuentran cada una de las escuelas, porque si bien conocemos varias realidades, porque trabajamos en ellas, hay otras que por ahí no tenemos tanto conocimiento. Entonces, sería muy importante tratar de analizar cada una de las situaciones, cada una de las escuelas, recorrerlas, y bueno, a partir de eso empezar a trabajar justamente por una mejor calidad en todos los edificios educativos, y que a todos les esté llegando el SAI, como también lo hace en este momento, porque realmente el trabajo que está haciendo actualmente el consejo escolar, yo lo digo porque estoy desde el otro lado, esto que siempre atienden a la demanda de las instituciones, es muy importante y significativo, y creo que me gusta poder estar del otro lado, como dijeron el otro día, y bueno, tratar de escuchar las demandas, y solucionar las diferentes situaciones que vayan surgiendo. Obviamente, previendo con los recursos que nos estén llegando en el consejo escolar. Buen día, bueno, como siempre decimos, nuestra idea es trabajar en equipo, con toda la comunidad educativa, directores, profesores, alumnos, maestros, auxiliares, sobre todo familia. No tenemos dudas que la escuela, la escuela en los barrios, es un lugar fundamental, y tiene que estar todo en perfectas condiciones para que todo suceda como corresponde. Así que nada, acá estamos los tres decididos a trabajar y darlo todo por la comunidad educativa de la ciudad. Se han agregado dietas completas en algunas escuelas rurales, que es muy importante, y aparte se agregaron música y se agregó gimnasia, que es, o sea, educación física, que no había. Sí, la verdad que, bueno, son cuestiones que ha marcado esta gestión. La verdad que yo le comentaba a colegas de ustedes que nos tenemos que sacar el sombrero por la gestión educativa que está llevando a cabo Cristina, patriarca, conjuntamente con Camilo y el cura Alessandro en cuestiones de educación. Si bien el consejo escolar es una entidad totalmente autónoma, que tiene su propio presupuesto, nosotros somos un poco los oídos y los ojos de toda la gestión municipal para que estemos siempre actualizados y atentos a las necesidades y muy contentos desde ya de que se hayan implementado la doble jornada en esas escuelas porque la comunidad educativa está presente dentro del colegio y es el fiel reflejo de lo que vive nuestra comunidad de Salto. Así que nosotros, obviamente, la tarea es estar atentos, acompañar y, bueno, obviamente tratar de optimizar algunas gestiones para que la política llegue en tiempos útiles a la gente. Más allá de que da la sensación de que la política siempre llega después de las necesidades o detrás de los problemas, sabemos exactamente, sobre todo los que hemos ya participado en gestión pública, que estando atentos nosotros podemos tomar decisiones que afectan positivamente a un montón de gente. Entonces, entendemos la responsabilidad y, bueno, venimos a sumarnos para eso. Esto de la doble jornada, para algunos chicos es muy importante porque tengamos en cuenta que en las escuelas rurales por ahí hay pibes que tienen contacto con el amiguito al otro día recién y tenerlo más tiempo juntos es fundamental. Por supuesto que sí, generalmente colabora mucho en los vínculos que se establecen entre alumnos con el docente y con la familia. Es más tiempo en la escuela, más tiempo en la escuela aprendiendo. Creo que eso es más que importante que pueda justamente la educación tratar de subsanar esto de que en las comunidades rurales hay muy pocas actividades y la escuela sigue siendo en las comunidades rurales un punto de encuentro. Nada, simplemente me parece que es muy buena la gestión que han hecho ellos. También Axel Kicillof, me parece, tantos recursos que ha destinado educación, me parece sumamente importante en ese aspecto. Y a él le voy a hacer una pregunta difícil. Vos, porque sos profe, ¿por qué hay tanta falta de profesores en la secundaria? Mirá, con respecto a mi área, que es arte en general, yo soy profe de música, esto sucede porque hace muchos años el conservatorio más cercano es el de Pergamino, o Luján o Junín, no hay algo en la zona, entonces hay que viajar y como todos saben eso genera un gasto y bueno, y además entonces no hay tantos profesores. Sí ahora se está implementando que están viniendo los profes de tanto de Arrecifes como de Pergamino, sí, también es cierto que esto se le dio una vuelta y bueno, hoy hay un conservatorio que funciona muy bien en Pergamino, hay uno más cercano, se está armando creo uno en Giles, Luján, que tiene música popular, y también está la Facultad de Plástica, o de Artes Plásticos, que también incorpora mucho profesional acá que antes no sucedía, digamos. Yo creo que, si me permitís, te hago una acotación al respecto, creo que están diseñándose algunos cambios muy importantes y ustedes han tenido la posibilidad de escuchar a nuestro candidato a nivel nacional, él tiene esa mirada crítica sobre algunas cuestiones que se pueden cambiar para mejorar, obviamente, y él está promulgando un incentivo en cuanto al presentismo para los docentes, porque pretende que los docentes hagan su reclamo, pero adentro de las aulas, ¿no? Eso es una cuestión muy marcada en cuanto a la propuesta de gestión educativa, también agregar el presentismo al salario docente. Así que, yo te escuchaba el otro día cuando Cristina te hizo un comentario que muchas veces algunos gremios que no pertenecen a la comunidad de Salto proponen medidas de fuerza, bueno, tiene la libertad el docente de sumarse a la medida de fuerza, pero bueno, sabemos los docentes que cada vez que nos sumamos una medida de fuerza nos descuentan el día y bueno, la cuestión es que esté legitimado la medida de fuerza para que no sea una falta injustificada. Así que, también nosotros hacemos retrospección en ese sentido, entendemos que hay cuestiones que las maneja la Secretaría de Asuntos Docentes, nosotros tenemos, estamos más abocados a la función de hacer los actos públicos de los auxiliares de la educación, que es una cuestión muy importante también porque por ahí es una parte de la educación donde muchos no miran hacia ese lado, pero tengamos en cuenta que hay un montón de auxiliares que están garantizando la salubridad dentro de la institución educativa, como así también la gente que transporta a nuestros hijos o a nuestros hijos de nuestros compañeros. En este momento más de 180 personas están trasladando a la provincia de Buenos Aires desde sus casas hacia los servicios educativos y tengamos en cuenta que hay alrededor de 63 servicios educativos en la ciudad de Salto y bueno, no es poco, la complejidad tiene que ver con la diversidad porque cada escuela tiene necesidades diferentes, así que es importante entender que el aparato político y a través de las instituciones, por eso es importante creer en las instituciones y reforzar este concepto, tiene que adaptarse permanentemente a estas necesidades, todos los días se renuevan las cuestiones que tienen que ver con las necesidades de los servicios y para eso creo que hay que conformar equipos, fortalecernos y limar diferencias y no acercarse al compañero o a la compañera de trabajo para ver en qué podemos colaborar. Ese es el desafío y por eso estamos acá, vamos a hacer propicia la oportunidad para hacerle saber al vecino a la vecina de Salto que vamos a estar recorriendo puerta a puerta toda la ciudad de Salto y las localidades para ofrecerle humildemente que nos tengan en cuenta que nos vote que vote la lista 134 de Unión por la Patria charlar con el vecino y sacarle todas las dudas que tenga. Menudo trabajo les queda, son 4 años nada más de gestión, quédense tranquilos, gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Gracias. Gracias.